Mueren 26 personas electrocutadas en la República Democrática del Congo. Según las autoridades, una fuerte tormenta desprendió un cable de alta tensión del alumbrado público en un mercado de Kinshasa, la capital. Según los medios locales, la mayoría de las víctimas del accidente son vendedoras que trabajaban en el mercado. El gobernador de la capital aseguró que hay una investigación en curso para determinar las circunstancias de este drama.